Lo mejor del cine chileno lo podrás ver en el Festival de Cine Fezich, quien se presentará por primera vez en su formato virtual. Durante tres semanas se podrá ver lo mejor del cine chileno con más de 30 películas para disfrutar desde casa, de forma gratuita y por todo el mundo. La décima tercera versión del Festival de Cine Chileno Fezich se realizará del 16 al 29 de enero del 2021 de manera online, difundiendo y premiando lo más destacado de la producción cinematográfica nacional desde provincia de Madera, Madera. El Festival de Cine es un proyecto organizado por el Centro Cultural de Quilpue Audiovisual con el financiamiento del Fondo Audiovisual de Convocatoria del 2020 del Ministerio de Culturas y Artes de Patrimonio y auspiciado por la ilustre Municipalidad de Quilpue. Serán 33 películas chilenas realizadas entre el 2019 y el 2020 que se exhibirán a través del sitio web ccich.cl, abierto a todo el público y con acceso totalmente gratuito para todo el mundo. El Festival también incluirá múltiples conversatorios en vivo a través de las redes sociales que contará con un intérprete de la lengua de señales. La programación ya está disponible en esta fecha y presenta la muestra Mujeres Protagonistas del Cine Chileno Actual, semana en que se podrá ver a Jaide y el Pez Volador, Lina y Lima, Vendrá la Muerte y Tendrá Sus Ojos. Estas películas fueron presentadas con gran éxito y fueron galardonadas en un festival anterior. El Festival del Cine Chileno contará con una ceremonia inaugural el sábado 16 de enero a las 19.30 horas y se podrá ver a través de nuestro Facebook Live. En la estancia se homenajará a la actriz Delfina Guzmán Correa por su trayectoria actoral en el cine, así como Carlos Flores de Alpino, por su aporte al desarrollo cinematográfico nacional. Contará con la película El Negro del director Sergio Castro San Martín, que dará pie a la inauguración del festival que estará disponible desde las 20 horas a través de la página web FESICH.cl. Desde el sábado 16 al viernes 28 podrá disfrutar del especial conmemorativo a los 50 años del nuevo cine chileno, donde se podrá disfrutar cuatro largometrajes emblemáticos de este periodo, tres tristes tigres, Valparaíso a mi amor, Caliche, Sangriento, El cachalna o el toro. Además de tres cortometrajes Noayín, Maipú, Becenermos y Reportaje Lota. Todas las películas que forman parte del Archivo de Cineteca Nacional de Chile y la Cineteca Universidad de Chile. Desde el lunes 18 al jueves 28 podrás encontrar los mejores estrenos del 2019 y 2020, La Cordillera de Sueños, Los Fuentes, El agente topo, entre otras de las películas que se presentarán en el festival. También estará disponible toda la competencia radiográfica nacional, compuesta por nueve largometrajes y doce cortometrajes, que no han sido estrenados en salas comerciales y que competirán por el premio a la mejor película del Festival de Cine Chileno. 13. La programación, ¿dónde la puedes encontrar? Pues en la página web de fecish.cl. La competencia se hará de forma online durante el martes 26 y 28 de enero del 2021. Asimismo estarán dos masterclass con un micro, taller y un panel de conversaciones sobre las estrategias de comunicacionales para posesionar una película. ¿Cómo poder ver estas películas? Muy fácil, pues ya sabes, ingresando a fecish.cl para ver la programación completa, haz clic en todas las películas, elige la película que deseas ver, pulsa obtener ticket gratuito, tras ello deberás crear un usuario indicando tu nombre, email y clave, y una vez registrado podrás disfrutar de toda la programación. Si tienes dudas, puedes escribir a las redes sociales de fecish.cl o bien visitar todas las redes sociales como Facebook e Instagram en arrobafecish. Si te ha gustado esta programación, ya sabes, puedes encontrar más información en positiva.com, donde encontrarás todas las películas y toda la información que tú deseas saber. Si te ha gustado este comentario, ya sabes, regálame un like, suscribirte a tu canal Positive Vida para tener más noticias cada semana. Nos vemos en el próximo comentario.